¡Muchas gracias a las personas! ¡Un aplauso a la patrón que va a llevar a la fruta! ¡Nos están dando chiquitas! ¡Nos están dando chiquitas! ¡Nos estamos saludables! ¡Peminismo camina pa'lante! ¡Máximo camina pa'lante! ¡Eh-oh, i-oh, 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 i-oh! ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Unete! ¡No nos quieres! ¡Unete! 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 ¡No nos mire! ¡Unete! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡Viva la lucha! ¡No nos queremos! ¡Ninguna menos! ¡Viva nos queremos!